Mamá campeón es la frase más maravillosa que te pueden decir y escucharlo de tu hijo con dos añitos por primera vez y en unos juegos después de conseguir tu primera medalla es alucinante y la verdad es tan alucinante que quiero repetirlo y quiero repetirlo en Río ya con mi hijo con seis añitos y bueno poder disfrutar de un momento maravilloso. Pues mira un discapacitado es una persona con muchas capacidades, muchas capacidades dentro que si la gente que estáis de pie que no tenéis ningún tipo de discapacidad aparente o que dais oportunidades a descubrir lo verdaderamente importante de las personas os dais cuenta de que la silla solo es un trasto que me acompaña en el camino, nada más, pero lo demás yo no me siento diferente por eso, solo más bajita. La vida está para vivirla, para disfrutarla, para retarla, para atreverse a romper el cubo de Rubik, no pasa nada, que si no aprendes a resolverlo por ti mismo, afortunadamente ahora tenemos tecnologías o tenemos ayudas que no teníamos antes cuando éramos pequeños, ahora te vas a YouTube y metes cómo resolver el cubo de Rubik 3x3, tutorial. La verdad es que me encanta cocinar, me gusta muchísimo, soy bastante cocinita, especialmente me gusta cocinar postres, pero bueno por dieta procuro no exagerar en el tema y sí, dedico bastante tiempo a la cocina porque me gusta. Soy tremendamente feliz, en serio, mucho, mucho, porque doy gracias todos los días además por el mayor regalo de todos, que estoy viva. Hola, soy Teresa Perales, si queréis ver esta entrevista completa os invito a entrar en Grada 1.